Y nuevamente en Arauca capital asesinan a un mototaxista en el asentamiento suburbano 20 de abril. La persona fue identificada como Wilson Vivas y en menos de un mes han asesinado dos mototaxistas. Este es Wilson Vivas, de 36 años de edad, quien fue asesinado el pasado fin de semana en el asentamiento suburbano el 20 de abril, que queda ubicado detrás del sitio conocido como el recreo en el municipio de Arauca. Los hechos se registraron el pasado sábado hacia el mediodía, cuando al parecer dos hombres que se movilizaban en una motocicleta llegaron hasta la vivienda de Wilson Vivas y le dispararon en varias ocasiones causándole la muerte instantáneamente. La Policía Nacional en Arauca, al conocer el hecho, de inmediato iniciaron el acordonamiento del área para poder ingresar a realizar el respectivo levantamiento del cuerpo en este sector de la capital araucana. Por motivos de seguridad, los miembros de la Policía Nacional utilizaron técnicos antiexplosivos para realizar un barrido en el área donde quedó el cuerpo y así poder iniciar con el proceso. También participaron hombres del Ejército Nacional en seguridad. Las primeras informaciones indican que Wilson Vivas se dedicaba a la juega de gallos y también venía trabajando como mototaxista en la capital araucana. Hasta el momento, se desconocen los autores del asesinato de esta persona el fin de semana. A los habitantes de este asentamiento suburbano del municipio de Arauca les preocupa por los varios homicidios que se han presentado en los últimos meses en este sector del municipio de Arauca. Hasta el momento, las autoridades del municipio de Arauca no se han pronunciado sobre el homicidio que se presentó el fin de semana en este asentamiento suburbano y que en menos de un mes han asesinado a dos personas que se dedican al transporte ilegal como el mototaxista.